Estamos aquí en el Parque Rafael Urdaneta, nos acompaña el Poder Popular como siempre, siempre con nosotros acompañando el esfuerzo, de tal manera que nosotros estamos anunciando la rehabilitación integral de este importante parque, así como también la rehabilitación integral del Museo Urdaneta, que está aquí también próximo a este parque y que nos estamos comprometiendo con los Zulianos y Zulianas Secretarios para el 24 de octubre, natalicio de nuestro General de Jefe Rafael Urdaneta y queremos entregarle a los Zulianos este parque completamente rehabilitado, más que sea un sitio de esparcimiento, de recreación, de actividad física y que vengan los niños y niñas a disfrutar de los parques que se van a instalar aquí. Juntos venceremos, vamos para adelante. Juntos venceremos.